Caja de cartón, historias de reutilización y reciclaje. Si recuerdan a nuestros grandes, pequeña bellota y gota de lluvia que hablan acerca de los ciclos de vida, pues ahora vamos a ver de algunos ciclos de cosas que no tienen vida, pero también pasan por un ciclo. Y esta colección tiene imágenes súper tiernas y la forma en la que abordan la historia es bellísima. Caja, doblada en un depósito con mis amigas de cartón, esperé a que me utilizaran muy paciente en un rincón. Viene también en versos, los peques pueden ir familiarizando más con las rimas. Entonces aquí ya empieza el viaje de la caja de cartón. Al fin mi hora había llegado, me subieron a un gran camión. Me sentí algo nerviosa. ¿Cuál sería mi misión? Y bueno, pues en la caja de cartón venía un juguete, pero después la reutilizaron. La decoraron. Y después empieza otra etapa. Y al final viene el ciclo. Y al final viene el ciclo.